que es responsabilidad constitucional de la Caja Costarricense del Seguro Social brindar los servicios de salud que requieren todas las comunidades de este país. Por lo tanto, se acuerda el rechazo total a cualquier modo de concesión o de privatización de los mismos con empresas o instituciones privadas que los servicios de salud deben brindar, los servicios de salud deben brindarse desde los CEBAIS y va a hablar de responsabilidad de la Caja Costarricense del Seguro Social. La otra parte de Milagro la captó ahí, que es la de pedirle al señor rector de la Universidad de Costa Rica, Muján y James, que se siente a la mesa de negociación con la Junta de Salud de los cantones involucrados para que se dé una solución para que los CEBAIS de esos cantones brindan los servicios de salud. Es eso.